La IA tiene por costumbre, ¿vale? Tiene por costumbre de a veces de defender e ir por detrás. ¿Qué pasa? Que si va por detrás, de que es libre, al que va tiene que lanzar porque hay un bloqueo en medio, ¿vale? Y es por detrás del bloqueo, y va a tirar de triple y te la va a meter. Tienes que cambiar lo que vaya siempre por delante. Entonces, el muñeco, en un principio la IA siempre, cuando le están bloqueando, se meterá para delante, no para atrás, ¿sabes? Y no sé qué más, había, tocaba varias cositas que estaban, que a mí me ha venido muy bien porque, sí, y yo he ido con el, con el, con el, con el no chetado, ¿sabes? Con el que lleva el traseo de los Bugs. Ah, sí, que le salimos para atrás y ponte el otro. No, 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 sí, tal cual, sí. No, mira, pues te va a venir bien, o sea, si tienes jugadores de los Bugs, te va a venir bien. No, 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 no son jugadores de los Bugs, es que conseguí la equipación de los Bugs y le puse la equipación de los Bugs porque me había comprado la mierda de los Bugs, ¿sabes? Mira mi casa, te gusta mi casa. Te gusta mi casa, y va con el gorila, ¿sabes? En el pecho. Te gusta mi casa, el padeyambi. ¿Ese te la has descargado o es del juego? Es del juego, está por ahí. De donde la gente. Yo te busco, te pasa alguna imagen, ¿eh? De King Kong. ¿Qué tienes que hacer? ¿Tienes que hacer algo en el pecho? No lo sé. No, no. Lo que estoy mirando es cómo funciona aquí lo de las flechitas estas. Toma, anda, cansa porque me estoy entreteniendo aquí, cosa mala. Ah, eso es tomarlo con karma, ¿sabes? Sí. Y en ataque, por eso la pizarra de los Bugs. Y la pizarra de los Bugs tiene una que es que todos quedan abiertos, ¿vale? Quedan abiertos y entonces quedan en cinco, abiertos. Y, claro, dejan libre la zona del centro porque la defensa lo que va a hacer es cubrir a su par, ¿no? Por así decirlo. Pues lo deja todo abierto y tú solo te tienes que enfrentar en uno contra uno con el que tienes delante. Y, claro, ahí con el Rudy Gober, ¿sabes? ¿Qué tal? ¡Eh! Desaba en la cortada. No, no creo. Si yo con esto, yo soy muy malo. Si no he jugado online por esto, por este motivo. Ay, hambre. ¡Sí! Ese sí te escojo. Pero, pues ya te digo, te pongo. Estás solo uno contra uno con que te metas a un base bastante rápido, ¿sabes? Con un arranque rápido. Desde el Rudy Gober. Te metes pa' dentro. Sí, un LeBronDance, por ejemplo. No, LeBronDance no. Derrick. Ah, Roy. Ah, pues sí, por ejemplo. Sí, sí. Porque te corres, se corres, pero vamos. O yo qué sé, o te metes con un... ¿Cómo se llamaba? No me acuerdo cómo se llamaba. O con un Morlaco, ¿sabes? Sí. No. No sé jugar online con equipo. Sé jugar en solitario. ¿A qué cosa piensas que es contra la máquina? Claro, me acostumbro a jugar contra la máquina. Yo... Si yo defender a tapones, lo hace la máquina. No lo hago yo. Porque yo no sé. Yo salto siempre... Pero va que no sabes, ¿sabes? Me mataba de hacer un tapón. Porque estoy dándole todo el rato al triángulo. Si no, ni idea. Se había dicho que tiraras, que no la pasaras. Que la máquina es mucho más sencilla, porque prácticamente sabes el patrón que va a hacer, ¿sabes? Tiene un patrón. Sí, más o menos. Incluso jugando... Me he dado cuenta que incluso jugando el del Hall de la Fama, vale, el tope... Tiene un patrón. Y se la sigue comiendo igual que como si jugaras en pro. ¿Sabes? Entonces, al tener un patrón... Al tener un patrón, cambia bastante la cosa. Que alguien que se mueve muy... En plan... Eh, eh, ¿qué ha pasado ahí, amigo? ¿Eso era lindo, eh? Sí. Basta, aparta. Yo con Lime también lo intento evitar. Me gusta. Sí, pues... Aquí, John está metiendo más que... Que lo que he hecho en el online, ¿sabes? Yo en el online en... En los desafíos, porque... Joder, cómo falla el colega. Y eso que es la máquina, incluso dejando espacios, ¿sabes? Sí, eso... Es por la dificultad. Sí. Sí, lo sé. Aparte que se nota que la barra es más pequeña. ¿Vale? Contra más difícil, pero bueno, que el hall de la fama sigue siendo bastante, bastante grandota, ¿eh? Si no es tan pequeña como aquí, por así decirlo. ¿Cómo me estás cogiendo? No me estoy dejando, ¿eh? Y voy perdido, porque no veo... Veo la línea del suelo de color roja, y no sé ni dónde estoy, ¿sabes? Vamos a ver. ¡Adiós! Luego, hazlo, como tú le piden los desafíos de los robos, ¿eh? Ya ves, ya ves. Ah, hay un desafío de esos, de los del gaunt de techo, que es llevar todo base. Bueno, no tiene que hacer. Lo malo es que encima, los bases no es que sean muy altos, ¿sabes? Porque sabes lo que tienes en el lado contrario para enfrentarte, ¿no? A pivot. Exactamente. Porque encima son bases contra pivot, ¿sabes? Y tienes un equipo de bases con los que tener que... ¿Eh? 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 Elijas tú, ¿no? Todos los bases, sí, sí, claro. Elijas tú el equipo. Puedes elegir a... A la línea de la línea. Sí. Pues al pillo. Sí. Y si no me equivoco, tienes que usar los bases, pero anotando en la zona, ¿eh? Creo. Creo, ¿eh? Es decir, que no te valen triste, por así decirlo. Tampoco... Tampoco tienes que hacer el equipo. No lo sé, no lo he probado, ¿sabes? Pero yo cuando he visto tanto base y que iban a hacer contra todo pivot, pues en plan... Ni de coña. Que yo soy muy malo. Bueno, con los bases no porque... Es con lo que más me defiendo. Y luego está todo lo contrario, ¿sabes? Que tienes que llevar a pivot desde triple y enfrentarte a bases, si no, que me equivoco. Bueno. Es hacerlo. Ponerte... Sí. Y a mí no miraré, eso. Claro, está bien. Me ha venido muy bien el consejo. Creo que es un pro player de estos de NBA, ¿sabes? Hala, tío. Estoy acostumbrado a lo que pasa en la... ¿Eh? En la Play 5. ¿Sabes? Eso por hacerme top. Que aquí los muñecos corren más. ¿Qué quieres que te diga? No tienen peso. Es decir, que se nota que entre los más grandes y los más bajitos, pues unos corren más que otros. ¿Sabes? Ojalá. ¿Tienes comprado a los equipos o qué? Bueno, los árbitros. No, ¿por qué? Lo que pasa es que soy experto en crear faltas, me he dado cuenta, ¿sabes? Porque la IA se las come que dan gusto, ¿sabes? Me hace una falta. Hay un desafío que es para conseguir a LeBron James, ¿vale? Creo que está ahí en eso, en los gauntlets. Se trata de que tienes que evitar que cualquiera de los cinco jugadores, encima es un partido, anote más de 10 puntos personales, ¿sabes? Hay hambre. Es decir, que aunque te metan, yo qué sé, son cinco, ¿no? Si te meten 50 puntos, que sería lo que ya sería perderlo, por así decirlo, pero que están distribuidos en los cinco, 10, 10, 10, 10 y 10. No sé ni... Estaba buscando mi personaje, ¿sabes? Qué bien. Había saltado solo, lo que pensaba que ibas a activar con el otro, ¿eh? Ya, 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 no, lo ha pasado porque como te he visto saltando, pero al final el tapón se la lleva al otro. Tampoco se te da mal, ¿eh? No, pero ya sabes que en el online cómo va, que está la peña esa que mueve el muño que parece que le ha dado un telele, ¿sabes? Y yo me conozco y soy un jugador muy agresivo. Vas a fumar ahí. Claro, yo voy a donde tengo que ir, a la canasta, no... Es que tomármelo con calma no porque sé que voy a perderlo, Alon. Que a la gente le gusta dar mucho a la malito. Con la máquina sí puedes tomártelo con calma. Ah... Como aún veo naia, hombre. Yo en online me toca solo un triple amenaza online para hacer las asistencias... Y ya está... Y alguna que otra cosa que me pida. Ya. y no he saltado yo, ha sido la máquina es que el señor Hayes no le pasa ninguna el reemplazo de David es Hayes no hay más se me hace raro que no tenga esa noche tengo una pregunta, aquí se hacen cambios con los jugadores o se canchan o algo si vale vale yo los tengo automáticos ah pues yo espero que me los cambie automáticamente porque como los tenga que cambiar yo se van a morir de las cosas ah no, si tú lo tienes en ArcGIC si, 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 sé que lo tengo por ahí no, 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 no Uff, me fiel a la estoy, estoy en ello a cosas de los cambios que bueno, estoy tocando cosas aquí raramente no sé ni lo que he hecho estaba mirando una cosilla el señor Ross este es bueno tirando de triple es muy bueno en serio estaba solo no me jodas estoy tapón venga ya este Thompson me va muy bien ahí está como era Thompson es que Thompson es una máquina también metiéndose la baja o la baja se agarra de alguna manera la presión se escapó casi yo metí uno así y no me lo contaron contra la máquina y te pilló fuera de tiempo pero es que muy muy escueto porque la había soltado incluso antes de la bocina y dijeron los árboles que no digo y va a ver todo compraba masqueroso ¿viste la repetición? sí la vi y dijeron pero yo que sé no es lo mismo que lo que yo vi jugando digamos que la bocina sonó literal hay un poco más largo de la cuenta un poco más largo Van Horn ¿Qué ves? Se ponen a bloquear en el centro y no sigue a su plan Eso es lo que hay que tocar Si, es la que se ha jugado ¿Qué? 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 me has comprado falta Arby, échalo de la pista échalo a la calle que tiene una bella por eso muchas veces sale a cuenta en el online pasarme a mí el balón tengo esa tendencia a crear a crear las faltas, ¿no? claro Stevenson este es muy bueno también tirando de triple este es muy bueno este es muy bueno este es muy bueno no 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 si no 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 bien he dicho que saltara pero salta tarde no 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 al Sí, sobre todo yo, que no uso el triángulo, solo uso el L2 y las manos, que el muñeco ni salta. Ni el cuadrado, justo. No, no, ni el cuadrado lo uso, yo prefiero mover las manos, que así también robo bastante más el balón. No, que no era, que tenía que soltar. Si, así, fácil. Está bien. No, 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 ni los dedos para eso. Oye, le da algo que deje de jugar, ¿eh? ¿Por qué? A ver, que no sé dónde está el personaje, vale. ¡No! Estaba esperando un mate en el PSP. Bueno, me lo esperaba que iba a tirar. Sí, es que Stevenson sí la suele meter desde ahí. No sé ni a quién tengo en la mano, la verdad. Tomad por culo, hombre. La arrea. Casi en todo. ¡Hala, pues yo no! ¡No! ¡Eeeh! Yo no lo he dado, ¿eh? No lo he dado. No lo he dado. No lo he dado. Es el entrenador este que está perdido, pero bueno. está... . . . . a los raulicos la técnica del raulico vale, tira otra vez tira otra vez está solo, sí no, no ha ido no, 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 no en el equipo está pero no, en este equipo no está dentro ya, ya, ya ya me ha entendido está por ahí pero cogió cariño al personaje veis, yo también tengo ron oh ah ¡Ay! Ah, está detenido. Pero bueno, que se nota quién sabe jugar y quién no. Lo chido mío es muy fácil de adivinar. Yo soy muy directo. Yo no me he parado a pensar en tantos botones, ¿sabes? L2 para cubrir Y el joystick derecho para las manitas R2 para correr Cuadrado, pasar y punto Y si me acuerdo un anillo La redonda no la toco nunca Fíjate lo que te digo Nunca la uso la redonda